¿Qué es el plan de acción? Si esto suponemos que es una circunferencia Resulta que si yo tengo un punto aquí en este borde Al centro Sabemos que de aquí vamos a tener el radio Pero Por favor, si yo trazo una recta Que se le llama una recta tangente a la circunferencia Una recta que la toca en un único punto Que para ese ejemplo sería ahí Esa recta Con lo que es la distancia De esta que está aquí Genera 90 grados Es perpendicular Si yo por ejemplo tengo este punto acá Y cruzo una recta aquí Si yo paso una recta que pasa por el centro y este punto También es un perpendicular ¿Ok? Y observo que pasa por el centro y este punto ¿De acuerdo? O Si tengo otra ahora Estando aquí Y tengo una recta ahí que es tangente La recta que pasa por esa y el centro Que sería aquí esta baja Esto también sería 90 grados No importa cuál punto tú tomes Siempre va a ser perpendicular La recta tangente con la recta que pasa por ese punto y el centro ¿Ok? Ahora Para este ejemplo Para este ejemplo El mecanismo Que yo trato de hacerle llegar a Las personas Cuando estén aquí haciendo La ecuación de la circunferencia Que pasa por tres puntos El mecanismo sería el siguiente Ojo Yo no voy a graficar los tres puntos ahorita Yo voy a poner tres puntos genéricos ¿De acuerdo? Y siempre va a ser ley Sin importar cuáles van a ser sus valores Un punto genérico aquí Voy a llamar A Voy a poner aquí un punto genérico B Y aquí sin problema Un punto genérico C Vamos a suponer que esos son los tres puntos que yo tengo Si yo borra Que no lo voy a hacer Si yo borra la circunferencia Que tendría solamente los tres puntos así En un plano cartesiano ¿Cierto? Y si yo agarro un compasito y trazo Y suponer que el compasito va a tener un centro Y la distancia entre cualquiera de sus puntos Va a ser el mismo con respecto al centro ¿De acuerdo? El mecanismo es este Por favor preste atención No quiero ir a nadie copiando Y dibujando Gracias A ver Si yo logro Encontrar La ecuación de la circunferencia Que pasa La ecuación de la circunferencia No Repito La ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B Tendría Una pendiente Y una recta que pasa por A y B ¿Ok? Pues en el mecanismo Lo primero que vamos a hacer es Escoger una pareja de puntos Y encontrar la recta que pasa Por ellos dos ¿De acuerdo? Lo mismo vamos a hacer con otros dos puntos Por ejemplo A y C Aquí por si acaso No digan que esto pasa por el centro Porque es genérico Así que no vamos a subir nada Lo voy a hacer por ejemplo Escogiendo B y C Si yo logro conseguir la ecuación de la recta Que pasa por B y por C Sería algo así O Esta ecuación de esta recta Va a tener una pendiente ¿Ven? Que sería su inclinación Y esta va a tener otra pendiente Que sería su inclinación ¿De acuerdo? El mecanismo Que vamos a hacer Aquí al final Es este Lo que vamos a buscar Es el punto medio entre A y B Que sería una expresión matemática Para el punto medio Que se lo voy a dar ahorita Que al final el punto medio Es el promedio en X de las coordenadas Y el promedio en Y de las coordenadas Si yo logro conseguir el punto medio Entre A y B Que sería este pan Que va a llamar por ejemplo B ¿Si? Y basado en la pendiente de esta recta Voy a quitar este puntito aquí Para que no me den el pliego visual Y basado en la pendiente de esta recta Trazo una recta perpendicular a ella Con la condición de la recta perpendicular Que les dije hace rato Sabrán que la multiplicación Donde las pendientes eran menos uno Y bla 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 Lo que vas a hacer es lo siguiente Basado en esta recta Ya tienes el punto medio Con la pendiente Consigues la pendiente De la que es perpendicular Vamos a poner que el punto medio Era este entonces No estamos hablando de la recta Le hemos fácil poner el punto ahí ¿Si? Ahora tengo esta recta Que sé que es perpendicular A la de los puntos A y B Que para el ejemplo Puede ser P y Q Por ejemplo ¿Si? Hago lo mismo con B y C Consigo el punto medio Ok Y con esa pendiente Lanzo una perpendicular a esta recta Sería algo así Aquí hay perpendicularidad Y no sería la misma pendiente Que la recta No, esto es genérico Esto aquí Esto y esto sean No, no, no En este caso No, no Yo no sé Porque puso este que valores ahí Y por el gráfico Yo te puedo decir Que allá muy lejano Se interseca No podemos asumir nada Yo lo único que estoy diciendo Que el mecanismo va a ser Conseguir el punto medio Entre A y B Y allí trazamos una recta Que va a ser perpendicular A esta Conseguimos el punto medio Entre otro par de números Que de puntos Serían B y C Punto medio Y ahí lanzamos otro La intersección De esas dos rectas Que acabamos de conseguir Que va a ser este punto Va a ser el centro De la circunferencia Automático ¿Ok? Entonces Y la intersección De dos rectas Al final es un sistema de ecuaciones O sea que Y es igual a MX más B Tengo Y MX más B En una recta Y MX más B En otra Sistema de ecuaciones Y consigo Quien es X Y del centro Entonces el mecanismo Y lo vamos a hacer ahorita Para que quede claro Y entender Cómo se hace Vamos a buscar Vamos a graficarlos ¿Ok? Para que quede claro Todo lo que vamos a hacer Poco a poco La meta va a ser Conseguir el centro Y ya después Que tú tengas el centro Te lanzas la distancia Entre C y B C y D Bueno centro y otro Y centro Este centro Por ese caso Este y este O la distancia entre este y este Que va a ser la misma Que ese sería el radio Para al final Para al final escribir X menos A al cuadrado Más Y menos B al cuadrado Igual al radio al cuadrado También te dejo Y recuerden que En la ecuación de la circunferencia Necesitas el centro y el radio Cuando yo saco el radio Cuando lo pongo en esa ecuación Entonces la va al cuadrado ¿Verdad? Si, si, si Esta distancia que está aquí Que sería el radio Aquí en la ecuación La elevamos al cuadrado Vamos ¿Quedó claro el mecanismo? Si Vamos ahora a Poco a poco Hacer esto Basado en estos tres puntos Que tienen las coordenadas Ok Uno, dos, dos, uno ¿Quedó claro el mecanismo? No voy a hacer el círculo ahorita Porque no tendría sentido Pero observen que Esos eran los tres puntos Uno, dos Uno, dos Dos, uno Dos en X y uno en Y Y menos cinco, dos Menos cinco, dos Ahora imagínense Por favor ¿Yo por qué lo estoy haciendo ahorita así? Para entender que Gráficamente Ya más o menos Vas a tener un resultado Digamos conocido Porque si yo quiero una circunferencia Que pasa por estos tres puntos Sería algo así Por favor Presta atención Que pasa por estos tres puntos Sería algo de este estilo ¿De acuerdo? Y el centro estaría como por aquí abajo ¿Cierto o falso? Sí Es decir que si el centro está aquí A nosotros nos tiene que dar el centro Negativo en X Y negativo en Y Entonces por ahí ya van medio conectando Otra cosa Lo que les comenté Punto medio Punto medio tiene dos coordenadas En X y en Y Si yo tengo dos puntos Cualesquiera Pues en X Sacaría el promedio Del promedio que sepa Sumo los valores Y divido entre dos Si tengo dos puntos Cualesquiera Que quiero sacar el punto medio Agarro las coordenadas en X En cada uno de los puntos Y lo divido entre dos Ese es el promedio Buscarlo a mitad Y en Y Hago lo mismo Sumo las coordenadas En Y De los puntos Y lo divido entre dos Y consigo Cuál es la misma 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 La misma